Yo, debo Calderón, los manos, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato activao', ustedes todos me lo han dao'. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida, aunque ya el andrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el míster, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. ¿Cómo opina? Si fuera que el diodo coma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si un hijo delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba o asimillamente.